El accidente en la provincia de Santa Fe, en Pérez, en el kilómetro 700, allí en la ruta 33 colisionaron dos micros, hay 10 muertos, esa es la información que se conoce en principio, y 20 heridos. Los micros que colisionaron pertenecen a la empresa Monticas, aunque uno de estos está identificado bajo el nombre de Metropolitana y hace diariamente el recorrido desde la Facultad de Agronomía de Zavala hacia el centro de Rosario. Y el otro colectivo se dirigía a la localidad de Chañar, Ladeado. El siniestro vial, el accidente, tuvo lugar hoy alrededor de las 11 y cuarto de la mañana en el kilómetro 779 del corredor vial a mil metros de lo que se conoce como la Curva de la Muerte, del lado de Zavala. Según confirmaron desde la Agencia de Seguridad Vial, esa es la confirmación que tenemos a través del sitio de noticias rosario3.com, serían 10 las personas fallecidas y 20 los heridos, y hacemos la aclaración porque hay algunas cifras disímiles entre algunos medios, pero según Rosario3, a través de la confirmación que habrían obtenido de la Agencia de Seguridad Vial, lamentablemente serían 10 muertos y 20 heridos. La agencia además confirmó que hay un corte total del tránsito y los desvíos se hacen por la ruta 14, y en estos momentos todavía habría personas atrapadas. Todo parecería indicar que la colisión se produjo de frente, ya que uno de los micros habría intentado sobrepasar a un automóvil en la ruta y ahí se produjo el impacto de frente, y ahí quedaron, fíjese, la imagen sobre la banquina, los dos micros en la misma posición luego del impacto. 20 ambulancias trabajan en el lugar, todo esto se está dando de manera precipitada, todavía las informaciones son muy escasas, pero reiteramos, el saldo provisorio sería de 10 víctimas fatales y 20 heridos.